¿Qué pasa con los enterradores? Soy enterrador y normalmente lo primero que dicen, uff enterrador y no te da cosa, no me da cosa, estoy muy orgulloso de lo que hago. ¿Qué se siente siendo enterrador? Bueno, pues difícil pregunta porque al final es un trabajo más, creo que al final vienes, haces tu trabajo, intentas sacar el trabajo lo mejor posible y darle a la familia la oportunidad de despedirse como Dios manda. Y que salga lo mejor posible, al final te vas contento con que has podido ayudar a la familia a cerrar el duelo o ese episodio del duelo y poco más. Al final es un trabajo más, como haría un albañil, como haría un taxista, como un policía, es nuestro trabajo. Bueno, nuestra función como enterradores se inicia desde que nuestros compañeros de funeraria hacen la recogida en el domicilio, hospital, residencia, donde pueda fallecer el difunto. Los propios compañeros que hacen la recogida lo acondicionan, visten, maquillan, todo lo que sea necesario para dar la mejor imagen del fallecido. Y luego ya pasaría al departamento de cementerios que es en el que nosotros nos encontramos. Nosotros al iniciar la jornada pues vamos a comprobar las unidades de enterramiento de ese día y del día siguiente para que esté todo en condiciones y no haya ningún problema. Hay una brigada que nosotros decimos el coche fúnebre que son los que hacen el acompañamiento de las familias a la unidad de enterramiento. Y ahí es donde nos encontramos nosotros ahora mismo, que es el entierro en sí. Nosotros llegamos antes que el coche fúnebre, limpiamos, preparamos, larga masa, las cuñas, todo lo necesario para poder hacer el entierro. Si es en una sepultura las cuerdas o la máquina para poder bajar el difunto. Y tratamos de hacer el entierro lo más respetuoso posible, sin golpes, lo más fácil posible, sin dar ningún quebradero a la familia. Para que la última cosa que se lleven es un entierro en paz y se puedan ir de aquí tranquilos. Creo que es un trabajo que mucha gente hoy en día quiere tener, no como antiguamente, que aquí parecía ser que mucha gente no quería venir a trabajar. Pero hoy en día se ha dignificado esta profesión y hay mucha formación, está entrando gente muy competente y no somos bichos raros. Somos trabajadores. Somos trabajadores. ¡Gracias! ¡Gracias!